Startup Weekend es un evento que ocurre durante un fin de semana. Invitamos a personas que sean entusiastas de negocios, que estén relacionados o no con el mundo del emprendimiento, pero que les interese conocer de qué se trata, que tengan habilidades en que sepan programar, que sepan diseñar o que simplemente digan yo quiero emprender, quiero vincularme y durante este fin de semana me voy a dedicar a capacitarme en cómo emprender un proyecto de base tecnológica. La dinámica ocurre el primer día donde las personas que asisten presentan una idea de negocio, que en este caso tiene que estar alineada a un proyecto que sea sustentable y los mismos participantes votan acerca de estas ideas que van escuchando durante el primer día y en torno a las diez ideas más votadas los mismos asistentes conforman equipos de trabajo que van a tener el desafío de, en el transcurso del fin de semana, sábado y domingo, desarrollar un proyecto de base tecnológica. Las ideas tienen que venir en fase cero, no pueden estar desarrolladas previamente, si uno como emprendedor las puede tener estudiadas, analizadas, pero tienen que venir sin ningún tipo de desarrollo del prototipo porque lo que buscamos es que, como parte de la experiencia, puedan desarrollarla durante estos tres días de evento. El desarrollo sostenible está alineado a objetivos que plantea la ONU. Hay 17 objetivos que propone la ONU. Nosotros vamos a estar comunicándolos en nuestras redes para que quienes asistan tengan esa información previa en qué proponer y tiene que ver puntualmente con el impacto ambiental, impacto social y la buena gobernanza, buenas prácticas en el desarrollo de estos proyectos para que sean sostenibles en el tiempo y amigables con el entorno. Es abierto a todo el público. Hemos tenido asistentes desde 15 años hasta 65 años. O sea que es abierto a cualquier interesado. Y lo importante es que no tienen que saber de tecnología, sino que durante este fin de semana van a encontrar en el entorno del evento personas que sepan programar, que lo complementen en sus conocimientos. La experiencia tiene que ver con un espacio de aprendizaje, no es una competencia, si bien hay primero, segundo y tercer puesto, y estos equipos reciben recursos para que puedan continuar el desarrollo de sus proyectos. Como marca de Startup Weekend, que somos una organización a nivel internacional, no damos premios económicos por una simple razón de que el proyecto cuando está en una instancia muy de fase idea, la inversión que hagan seguramente sea errónea en la estrategia y todavía tienen que atravesar una serie de desafíos previos a hacer su primera inversión, con lo cual le damos asistencia y herramientas para que continúen con ese desarrollo. Nosotros trabajamos como en la base de la pirámide que tiene que ver la formación de comunidades de emprendimientos tecnológicos y todas las personas que asisten acá conocen a un potencial cliente, a un potencial socio, a un proveedor, personas que se van a vincular y están con tus mismos intereses. Así que de esta forma, aparte de llevarte un proyecto realizado durante un fin de semana, tenés un montón de nuevos contactos que te van a facilitar en este camino. Sexta edición ya en Rosario y para este año tenemos una propuesta muy especial porque vamos a trabajar en una vertical, en un mercado muy interesante e importante para nosotros que tiene que ver con proyectos que trabajen en desarrollo sostenible. Y esta propuesta está alineada a una convocatoria que nace en Europa donde vamos a estar participando más de 50 ciudades alrededor del mundo en eventos que van a realizarse en el mes de junio, con lo cual los ganadores de esta edición de Rosario van a estar compitiendo a nivel global con otros eventos para importantes premios y que puedan continuar con sus proyectos. ¡Suscríbete al canal!